Se quedó llorando Con tu amor y su dolor hay un lamento Quema fuego lento, quema fuego lento Pero mi pecho dijo adiós, ya de nuevo brilla el sol Porque tú le has dado fuego a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre le trigo el cloro Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi calicia será el valiento y mi bandera la cruz de luz Por tu amor, te voy a amar hasta el final Te dedico mi amor, te voy a amar con mi piel y mi vida Por tu amor, te voy a amar sin medida No, yo me quedo hasta la vida por este amor Por este amor Hoy es tan lejana, como huella en la arena Su recuerdo sabe a sal y a yerba buena Tú me das la calma, en las noches de entrega Por tu amor y su dolor hay un lamento Quema fuego lento, quema fuego lento Pero mi pecho dijo adiós, ya de nuevo brilla el sol Porque tú le has dado fuego a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi refugio será tu cuerpo y mi tierra tu vientre le trigo el cloro Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi caricia será tu amor, mi bandera la cruz de luz Te voy a amar sin medida Te voy a amar sin medida Que ya no fuego a mi corazón Es secular, muchas gracias ¡Gracias!